Puerto Rico Puerto Rico Qué rico poder decir que yo soy puertorriqueño Enamora de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tú eres borrico asiente, es igual que yo estoy sintiendo Le agradezco al cielo porque fue en este lugar Donde llevé mis ojos pa' ver el sol y aprender a amar Rodeado de palmeras y el más bello mar azul Donde siempre hay dos cosas pa' armar la fiesta y el mente tú Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Enamora de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo Si tú eres borrico asiente, es igual que yo estoy sintiendo Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño No importa si es en la isla, toca como yo bien lejos Cuando esa bandera sube a pose lo que hizo el pecho Por eso sube, sube esa bandera Qué linda Sube, sube esa bandera Pero que linda es mi bandera Sube, sube esa bandera Así sonita su estrella Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena Sube, sube esa bandera No importa por dónde estamos Sube, sube esa bandera En el corazón sola llevamos Sube, sube esa bandera A mí no me digan que yo me quiso Sube, sube esa bandera Al son de una rica plena Al son de una rica plena Y el español Y los José Duarte Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Y de batazo a batazo se va levantando un pueblo Si tú eres bonico asiente es igual que yo estoy sintiendo Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Que rico es poder decir que yo soy puertorriqueño Puerto Roo cuida lo tuyo, cuida lo tuyo con fuerza No dejes que se nos muera nuestro fulcro Nuestra esencia como un alcapulio de ti Que yo soy puertorriqueño Que ya de Arecibo que fue donde yo nací Que yo soy puertorriqueño Tamborigua como un chicharrón costado Que yo soy puertorriqueño A ver no te lleves la olla para para el pedado Que yo soy puertorriqueño Como el festival de las flores se añade bonito Que yo soy puertorriqueño Como cuando estas pelado y gritas ay bendito Que yo soy puertorriqueño Porque de aquí sale todito lo bueno Que yo soy puertorriqueño Por eso lo grito, lo grito sin miedo Que yo soy puertorriqueño Sube, sube esa bandera Que linda ves Sube, sube esa bandera Pero que linda es mi bandera Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Al fondo esta rica plena Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera Sube, sube esa bandera